Bueno, me invitaron y estuve muy agradecida que quieran compartir y sumar los libros que traje. Hoy traje más de adultos, en realidad siempre llevo mucho más para niños, pero como se trataba de un museo traté de elegir libros que tengan que ver con la historia, con la política, también hay novelas, así que traje la mitad, digamos, mitad para adultos y mitad, como siempre, para niños, desde bebés hasta adolescentes, así que eso es más o menos. ¿Vas a estar hoy solo o algún día más? No, voy a estar los dos días. Hoy, sábado, 19 y domingo 20. Exactamente, voy a estar de 19 a 22, así que la gente que se quiera acercar y mirar los libros es una buena idea, yo me voy sumando a los lugares que me van llamando, me llaman del Rivero, voy con mis libros, voy a las localidades, creo que está bueno porque son diferentes públicos, el público que está acá quizás no sabe de las escuelas, no sabe toda la movida que yo hago, así que está bueno darse a conocer. Y aquel que no llegó a darse una vuelta por el museo, tiene una forma permanente de contactarse con vos siempre. Exactamente, es a través de Facebook, de Nueva Paradoja o Valeria Bizón, y ahí también tengo mis libros en Antojos, la confitería, la panadería, hay toda una vitrina con mis libros, y también en la librería todotécnica, en Bolívar 268 también están mis libros. ¿Y cuándo terminás este año que está a punto de culminar con la movida que estás haciendo de no dejar de recorrer, digo, prácticamente ninguna escuela es de salto con los libros para chicos y trayendo escritoras? Sí, mi idea es que los libros tienen que llegar a todos, por eso vamos a GAM, vamos a Arroyo Dulce, vamos al Centro Educativo Complementario, vamos a las escuelas privadas, a las escuelas públicas, a los jardines, a la secundaria, para mí la literatura tiene que estar al alcance de todos, o sea que hago diferentes proyectos para diferentes escuelas, y terminé, terminé con Adela Valle el viernes, que fue la última visita del año, y ya ahora solamente queda la feria de Navidad, que será el fin de diciembre. ¿Y a dónde la haces esa? Con la biblioteca que te está en Lobo, la hacemos en la calle. Ah, la que haces todos los años. Ya por tercer año consecutivo, que la hacemos en la vereda, así que vamos a ver si este año el tiempo ayuda y todo, como para hacerlo en la calle. Bueno, y siempre que llegamos, vamos llegando a esta fecha, desgraciadamente, para los que ya estamos un poco viejitos, es época de balance, que a mí no me gustaría hacer balance, porque cada vez que nos toca hacer balance, quiere decir que un año más. ¿Vos cómo lo hacés desde Nueva Parado? ¿Cómo fue este 2016? Fue un año especial porque fui mamá en abril, así que como que fue un año movilizante, y también ver cómo se podía hacer las dos cosas, en la parte de trabajo y la parte de la maternidad, creo que salí invicta, así que me considero súper dichosa. ¿Habrá que preguntarle Hernán? Creo que no, que fue un muy buen año porque tengo más editoriales, editoriales grandes, que yo antes no tenía, que se han contactado conmigo, fue un año de crecimiento, a pesar de que fue un año medio raro económicamente, yo igual seguí creciendo y sumando más escuelas y más ciudades, o sea que fue un año positivo para mí. ¿El proyecto, expectativas para 2017, similar? Y la idea es seguir sumando más ciudades, yo hago esto mismo que hago en Salto, en Arrecifes, en Carmen de Areco, en Chacabuco, en 9 de Julio, en Bolívar, capaz que me olvido alguna. La idea es ir para Capitán Sarmiento, para San Antonio de Areco, para esa zona, Varadero, Ramallo. Y siempre atender a los chicos, trayendo las escritoras que creo que se eleitan, es un acontecimiento increíble para los chicos. Sí, la verdad que sí, y a mí me interesan las ciudades chicas, porque en general muchas veces las editoriales grandes van a Pergamino o van a Junín, cuando vienen a esta zona. No vienen a las ciudades como Salto, y hay un montón de ciudades como Salto. Entonces yo me dedico, dejo las grandes para las editoriales grandes, yo me dedico más a los pueblos chiquitos porque son los que quizás no hay librerías, nunca llegaron los libros, o sea que mi idea es esa. ¡Suscríbete!